Música ¡Me has fallado! ¡He esperado 500 años y ahora debo esperar otros 500 más! No todo está perdido, mi señor. ¡Malditos dioses antiguos! ¡Debo tomar la tierra por la fuerza! Pero sus reglas me atan. ¡No pueden romperse! ¡Mi señor! ¡Mátale! ¡Y si se cambiaran las reglas! ¡Gitana! ¡Prosigue! Bienvenidos al capítulo 6 de mi playthrough de Mortal Kombat. Acabamos de ganar el torneo con Liu Kang en el capítulo 5. Que es el final de Mortal Kombat 1 de allá de 1992, si no me equivoco. Y ahora vamos a iniciar el capítulo 6 con Jax. ¡Gracias! 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 No lo entiendo. Mi amuleto está aún más dañado. Debe ganar. ¿No me refería a Liu Kang? Ni idea. Dejó a Shang Tsung como un idiota. No sé quién más hubiera podido hacerlo. ¿Has venido a felicitarnos, hechicero? ¿Qué? ¿Shan Tsung? Has rejuvenecido. Ignoraba que tu amo tuviera por costumbre recompensar el fracaso. El emperador tiene una oferta. Un nuevo torneo. No veo razón alguna para participar en vuestros planes. El emperador propone un único torneo en vez de los diez actuales. Tendrá lugar en el mundo exterior. Si la tierra pierde, será absorbida por el mundo exterior. Pero si gana, Shao Kahn renunciará a ella. Para siempre. Saluda al emperador de mi parte. Esto es lo que va a suceder si no participan en el torneo. ¡Guerreros de la tierra! Todos estos son soldados Tarkatan, cuyos generales Baraka. Ventaja durante nuestro combate y escapó. Ahora ya sé lo que debemos hacer. ¡Uf! ¿Alguien ha visto el camión que... Eh, ¿y Sonia? En manos de Shang Tsung. Hay que encontrarla. ¡Vamos tras ellos! Shang Tsung ha dejado claro que la tierra correrá peligro constante si no accedemos a ese nuevo torneo. ¿Otra visión? Sí. He visto a Liu Kang venciendo en el torneo. Creo que debemos asistir. En mi anterior visión, tu victoria no era la solución que buscaba. Por lo tanto, está premonición a demostrar un evento que debo cambiar. Quizá no seas tú el que debe ganar. ¡Escuchadme, dioses antiguos! ¡Acepto el trato de Shao Kahn! Y bueno, y como en Mortal Kombat 2, Sonia se encontraba en manos de Shao Kahn y no era un luchador con el que pudiéramos pelear nosotros. ¡Vamos! 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 Supongo que ese es el jefazo. ¿El luchador con el cráneo de vaca? ¿Y dónde están los gemelos Kung Fu? Envié a Liu Kang y a Kung Lao a liberar a sus maestros. Esperaba que Sonia estuviera aquí con Shang Tsung. Más vale que esté bien. ¡No! ¡Espera! Ah, la comitiva terrestre ha llegado. Y ya tenemos a nuestro primer combatiente. ¿Qué? ¡Que empiece el torneo! ¡Vamos! ¡Jackson Briggs contra... ¡Barca! ¡Vamos! De vuelta contra el general Tar-Katan. ¡Te rajaré las entrañas! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jackson es mucho muy fuerte! Como lo estarán notando. ¡Uh! ¡Cómo saco! ¡Jax, we go! ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡Pero! ¡Jo! Bueno, a ver si se me pasa, a ver... ¡Jax, we go! ¡Cuidado al afeitarte! ¿Dónde está Sonia? Dígame, mayor... ¿Encuentran tiempo para algo más que rescatarse el uno al otro? ¿Su próximo oponente? ¿Qué pasa? Excelente. Debo atender un asunto urgente. Si el emperador tiene a bien, continuaremos más tarde. ¿Qué pasa aquí? Deberíamos seguirle. ¿Todo bien? Van a ejecutar a Sonia Blade. En el mundo exterior poseo menos poder, pero podré transportarnos cerca de ella. Sigue hablando sin decir nada de eso porque en inglés seguramente esa frase era mucho más larga. Podrían haberla ya rellenado con algún texto en castellano. Podrías habernos llevado algo más cerca. ¿Dónde estamos? Te informaré en cuanto lo sepa. Si el localizador funcionará en este sitio... Esto es como en mi peli Los Matones del Tiempo. Estábamos perdidos... ¡Cállate ya! Me duelen los oídos. Oye, ¿y qué hay entre Sonia y tú? Está súper buena. Nada. Soy su comandante. ¿Una ricura así bajo mi mando? Creo que... ¡Cállate ya! Pero entonces, ¿no te importará si yo...? ¡Dios! Voy a cerrarte esa bocaza. Round 1. ¡FIGHT! Martín Bierro decía que si los hermanos no son unidos no los comen los de afuera, pero acá parece que todos los errores. ¡Uff! No hay forma de que te curas de eso, Johnny Cage. ¿Cómo te gustas eso? Jacks vende. Round 2. ¡FIGHT! ... ¡Uff! ¡Ohh! ¡Uff! ¿Qué tal ahora, payaso? Basta, Jackson Briggs. Contrólate. Sí, esto. ¿Alguien se acerca? Sí. Quizás ese alguien también se merezca una tunda. ¿Buscabas algo? El arsenal está restringido. Marchaos ya. Menudos modales. Primera batalla que tendremos contra Jade. Oh, no, me equivoco. Hicimos una con Jade y Kitana. Contra Jade y Kitana. Cuando estábamos en el capítulo 2 con Sony. Esto es fuerza bruta contra velocidad. Y ganó la fuerza bruta, por lo menos en el primer round. Round 2. ¡Fight! hasta la hora. ¿Cómo se hace? Qué estupido. No puedo creer, no lo puedo creer, no tenia ganado el round. ¡Fight! 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 ¿Por qué los Shoka nos gustan tanto las alcantarillas? Si no te hubieras deshonrado intentando escapar, no estaríamos en esta cloaca. ¡Sonia! ¡Guardias, detenedles! ¡Adiós ataque sorpresa! ¡Claudidores americanos! Ella es propiedad del emperador humano No es propiedad de nadie Y aquí es fuerza bruta contra fuerza bruta A diferencia de lo que había pasado con Jade No, 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 no Round two, fight Tantos brazos para nada Se te dan bien las mujeres Ya me conoces Tengo un don Gracias ¿Por qué has tardado tanto? Se distrajo partiéndome la cara Qué raro Detecto dos señales De muy avanzada tecnología Tecnología Entonces no proceden del mundo exterior Hemos de enfrentarnos a las fuentes de esas señales Quizá descubramos cuál debe vencer Eh, ¿y nosotros? ¿No valemos para nada o qué? ¿Qué? Quizá tengas razón, Johnny Cage Mantente cerca de mí Genial, yo... Cerca como mi sombra Y el doble de silencioso Sonia, tú conmigo Te tendré vigilada Regen, debes teletransportarte 30 kilómetros en esa dirección Bien, vamos a terminar aquí el capítulo 6 Y haremos el capítulo 7 en el próximo video Los espero ahí Espero que les haya gustado Hasta pronto Hasta la subir Hasta laお Hasta la o